Recién subí un video en el que repasábamos el camuflaje de oro de cada Call of Duty y les encantó, por lo tanto me pidieron a gritos que subiera este nuevo video. Desde Black Ops 2 siempre hemos tenido un camuflaje superior al oro, un camuflaje de mucha mayor dificultad y que lógicamente es una recompensa mucho mayor. Y eso es lo que repasaremos hoy, vamos a ver todos y cada uno de los camuflajes finales de maestría de Call of Duty. Empezaremos en Black Ops 2 y revisaremos cada uno de estos camuflajes épicos y legendarios que hemos tenido en todas las entregas buscando cuál es el mejor. Antes de empezar por favor díganme cuál es su camuflaje de maestría favorito y ya sin más comencemos. Empezamos lógicamente con Black Ops 2, el pionero en introducir camuflajes de maestría final. Y empezamos esta lista con el bello camuflaje de diamante. Un camuflaje bellísimo, muchísimo más extravagante que el oro, es verdad, pero está bien que sea tan llamativo, en este caso reemplaza los detalles negros que tenía el oro por diamantes y queda precioso, muy brillante, muy bien hecho. Los diamantes están súper bien distribuidos. La manera de conseguir el camuflaje está genial, simplemente tenemos que conseguir el oro de cada arma de cualquier categoría, subfusil, fusil, escopeta, lo que fuera, y así desbloquearíamos el diamante. Nada muy complicado, pero sin duda es un grindeo muy importante y que nos da como recompensa un camuflaje hermoso para ser el primero. Advanced Warfare nos presenta el camuflaje de maestría, un camuflaje mucho menos inspirado que el gran camuflaje diamante de Black Ops 2. Es verdad que como oro funcionaría muy bien, es mucho mejor que el oro que tiene este juego y sería un grandísimo camuflaje de oro. Además, se consigue igual que el de Black Ops 2 en esencia, no es malo en concepto, pero para mí no termina de convencer si le soy sincero. Es verdad que brilla y tiene detalles, o sea, está guapo, pero siendo completamente honesto, lo veo como un camuflaje de oro glorificado, no lo veo al nivel de un camuflaje de maestría de verdad. Pasamos a Black Ops 3 donde encontramos un camuflaje legendario, la primera iteración de la materia oscura. Un camuflaje brutal en todos los sentidos. Se consigue sacando todos y cada uno de los camuflajes del juego en todas y cada una de las armas de salida del juego. Y así tendremos esta belleza, de los primeros camuflajes con movimiento en la saga, de muy buen gusto, mezclando tonos azules, rosados, morados, negros, todo en una gran materia oscura. Es un grindeo brutal, brutalísimo, pero ojo, no es nada en comparación a lo que se nos vendrá. Y tenemos como recompensa un camuflaje hermoso, clásico, icónico, de mis favoritos y sin lugar a duda, de lo mejor que tiene para ofrecer la saga. En Infinite Warfare nos encontramos con el camuflaje de cielo negro, Black Sky. Un camuflaje simple y sencillamente increíble. Para mí, si me lo permiten, muy superior a la materia oscura. Creo que todos no sabemos la historia de este camuflaje. Cuando salió, era horrible, la verdad. O bueno, de pronto no feo, pero sí estaba regulero. Pero ahora, permítanme decir que el camuflaje cielo negro, con esos colores del cosmos, pero además con ese blanco de añadido que no tiene la materia oscura, es sin duda de los mejores camuflajes en la historia de Call of Duty, por no decir que el mejor. Se obtiene consiguiendo el diamante en todas las armas del juego, un grindeo bastante intenso y extenso, con muchas horas. Pero siento que es una recompensa más que justa, y ¿saben qué? Lo voy a decir categóricamente. El camuflaje Black Sky es el mejor camuflaje de maestría que hemos tenido jamás en Call of Duty, y aún siete años después, no hay uno a ese nivel. Modern Warfare remasterizado, entre tantas cosas que nos trajo para aportarle a la entrega original, nos trajo uno de los camuflajes de maestría con más personalidad de la saga. Les hablo de Zona de Exclusión. Un camuflaje increíble, que me encanta, único en su tipo. Está compuesto por un color negro sólido bastante guapo, pero lo mejor son esas grietas de color verde, que van variando entre más brillantes y más oscuras con cierto movimiento, y así a lo largo de todo el arma. Es simple, pero increíble. Grita por todas partes Modern Warfare, Saga Modern Warfare, ese estilo artístico único, reminiscente a los clásicos, muy nostálgico y demasiado guapo. Es verdad que es muy simple, pero al mismo tiempo es único. Un camuflaje de maestría destacable, la verdad, mucho más sobrio de lo que estamos acostumbrados, pero como dije, único. Ideal para el remasterizado de un juego como Call of Duty 4. En World War 2 nos encontramos con el camuflaje de tigre cromado. Un camuflaje sencillamente insano, porque es probablemente el camuflaje más difícil de conseguir de toda esta lista. Para conseguir este camuflaje tenemos que llegar al prestigio 4 de todas y cada una de las armas, y conseguir todos los tipos de oro posibles que les mostré en el video anterior. Una verdadera ira de olla. Es absurdo, hermanos. El reto que representa esto es sin duda una locura. El camuflaje más difícil de conseguir de toda la historia de la saga. Sin competidor posible, la verdad. Y no es que me parezca una gran recompensa, o sea, no me malentiendan. Es de lo mejor un camuflaje increíble, bello, detallado, precioso en todo sentido. Pero no sé si el precio se corresponde a la dificultad. Pasamos a Black Ops 4, donde repetimos la materia oscura, pero es increíble la manera en que lo cambiaron. Al igual que con el oro, es un camuflaje reactivo, el primero de la saga, y tiene diferentes fases, cada una mejor que la anterior. Vemos como pasa de una textura oscura a algo más brillante y con picos, luego a algo más brillante y los picos sobresalen, y así se va volviendo casi nuclear, hasta que a las 30 bajas nos dan el mismo camuflaje que en Black Ops 3, pero ahora con el añadido de los pinchos. Me encanta la composición de este camo, que hayan decidido hacerlo reactivo, tan diferente de lo que estamos acostumbrados, y que al final nos den justo en la nostalgia con el de Black Ops 3, añadiendole esos imponentes picos. Es de lo mejor que hemos tenido, muy digno, muy digno de Black Ops 4, gran materia oscura. Llegamos a Modern Warfare con otro de mis camuflajes favoritos personales, el camuflaje de Damasco. Un camuflaje hermoso, brillante, atractivo, increíble, con un tipo de diseño que no habíamos visto. No está en movimiento, pero no debe estarlo. Ese azul tan brillante, tan hermoso, los detalles rojos y en otros colores, o sea, vean como según que arma tenemos detalles negros. Es increíble este camuflaje hermoso, brillante, cromado como dije, llamativo, súper diferente de lo que habíamos tenido. El grindeo es bastante fuerte, tenemos que conseguir todos los camuflajes oro y platino, o sea, llevar al máximo cada arma del juego, quitándolas de DLC, claro. Pero es un verdadero reto al fin y al cabo, muy divertido y que como recompensa, nos da uno de los camuflajes más simples de esta lista, pero de los más bonitos sin duda. No quería dejar a COD Mobile por fuera de esta lista, por lo que tenemos aquí el Damasco de COD Mobile. En esencia es lo mismo que en Modern Warfare, exactamente lo mismo, solo que con menos nivel de detalle, es apenas lógico y entendible. Pero aún así vale mucho la pena, es una gran recompensa, me encanta, es hermoso. Lo que no me gusta es que te obliguen a sacar todas y cada una de las armas de oro para poder obtenerlo. Me parece una descompensación absurda entre premio y grindeo, más que nada porque COD Mobile está metiendo armas nuevas todo el tiempo y tiene más armas que el ejército ruso, pero no quita que sea un gran camuflaje y que siempre se agradezca el cuidado de estos detalles. Vamos a Black Ops Gold War, donde tenemos una multitud de camuflajes de maestría, pero el que nos interesa ahora es el camuflaje DM Ultra. Un camuflaje que lo siento, pero lo diré así, es un camuflaje sumamente decepcionante, en serio, no es la recompensa que debería. Me gusta que se vea cromado, me gusta que sea morado, que esté en constante movimiento, todos esos conceptos me gustan, pero están muy mal aplicados. El camuflaje es sumamente oscuro, no destaca, termina viéndose como la obsidiana de Modern Warfare. A veces se ve mejor que otras veces, pero la verdad no me termina de convencer, tenía potencial de ser un gran camuflaje, pero para mí al menos terminó en una decepción este DM Ultra. Damos el salto a Vanguard, donde nos encontramos algo más decente, pero no mucho. El camuflaje atómico, un camuflaje que copia al damasco en muchas cosas, en ser cromado, en tener colores brillantes, eso está bien y además tiene movimiento, eso está muy pero que muy bien. Personalmente no lo veo mal, es solo que no me termina de convencer, no desprende el aura mítica que un camuflaje de maestría debe tener. Además, no lo ayudó en nada a estar bugueado por una gran parte del tiempo de vida del juego, mucho tiempo, lo cual no lo hacía lo exclusivo que debía ser, y terminaron por desmontar este camuflaje, que es un conjunto de buenas ideas, pero que claramente pudieron darnos un mejor camuflaje, que no luciera tan malamente infantil, no sé si soy el único que piensa que es otra decepción. Llegamos a Modern Warfare 2, juego que no se puede quejar de no tener un buen camuflaje de maestría. Nos presentaron el camuflaje Orión, que recupera en muchos sentidos lo que fue el gran cielo negro, la idea de darnos el cosmos en un camuflaje regresa, y está genial porque aquí hay más colores, más variedad, y en realidad está increíble, es un camuflaje bello, no al nivel del cielo negro, pero bello. Como defecto quizás está que el movimiento que realiza es muy lento, y por lo tanto apenas se percibe, pero está genial, es una gran recompensa para un grindeo en el que tenemos que conseguir el oro, la plata y el poliatómico en cada arma para sacárnoslo, una locura de grindeo, una verdadera barbaridad, pero como yo lo veo, es hermoso, sencillamente hermoso, está muy bien y no nos podemos quejar. Y para finalizar, Modern Warfare 3, camuflaje interestelada. Lo siento si sueno como fanboy de sus últimos dos camos, además sé que le suelo tirar muchos palos a Warfare 3, pero la verdad es que este camuflaje me gusta mucho, lo adoro, me dan en la vena del gusto porque soy amante del cosmos, y que nos den camuflajes de esta temática tan bonitos, me encanta. Claramente no es el cielo negro, pero está genial, es aún más colorido que el orión, tiene mucha más variedad, más estrellas, más nebulosas, más colores, y lo mejor, el movimiento se nota, es rápido, sutil, pero se nota mucho, se aprecia y detalles como que la parte de abajo de algunas armas sean totalmente negros, con algunas estrellas, me mata. Me fascina este camuflaje interestelar, me parece de los más bonitos que hemos visto, una recompensa justa, ya que tenemos que conseguir todos los oro, todos los forjados, y el priceless, y al final tendríamos el interestelar, para mí el camuflaje más bonito de todo el juego, al menos a mi gusto, una gran recompensa y sin duda el camuflaje de maestría muy, pero que muy digno. Y bueno amigos, esa fue mi revisión de todos y cada uno de los camuflajes finales de maestría de cada Call of Duty. Sé que me dejé algunos, sé que me dejé los de los zombies, así que si veo mucho apoyo en este video, me plantearé hacer una parte 2, y hasta hacer una parte dedicada exclusivamente a camuflaje zombie. No lo sé, es solo una idea. Por favor, déjenme en los comentarios cuál es para ustedes el mejor camuflaje de maestría de todos, cuál es su preferido, o cuál creen que es el peor, el que menos les gusta, díganmelo todo abajo en los comentarios, ya saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Recuerden también que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho, a que el canal siga creciendo y a que traiga más videos de este estilo. Y ya sin más, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado mucho el video, recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima, adiós. Chau!